Hola amigos, bienvenidos de vuelta a mi canal, este es el último capítulo de la serie sobre mi viaje a los picos de Europa. En el último capítulo vimos la historia de Riaño y de su embalse, y nos aventuramos en el mágico desfiladero de los Bellos. En este último capítulo vamos a subir a Acasielles, el mini estelvio asturiano, y después vamos a visitar Bulnes, el pueblo más aislado de España. Venga, después de la intro, empezamos. La Tiger, del 99. Ayer tuvimos un pequeño percance. Se le cayó la moto a Emiliano y partimos esta pieza. Que ahora está pegada con fiso. Vaya pared vertical que hay ahí, mira. Por aquí a la izquierda se sube Acasielles. Y vamos para allá. Esto es una subida de unos 400 metros en muy pocos kilómetros. Y la carretera también. ¿La qué? La carretera. La carretera. La carretera que nos lleva hasta el cruce de Acasielles, por la Foz de los Andamios, es un recorrido por una estrecha vía excavada en la roca a modo de semi-túnel, y que discurre al lado del río Porciles. El agua que fría de las paredes y que cae desde lo alto, junto con el estruendo del río a nuestra derecha, hace que se desvanece. Hace del recorrido un espectáculo natural que siempre impresiona. Una travesía entre gigantescos muros de piedras y que solo tienen una escapatoria, hacia el cielo. Y es hacia él donde nos dirigiremos al iniciar la bellísima ascensión al pueblo de Acasielles. Mira cómo estuve, mira, mira. No me preocupa, lo que me preocupa es volver. Bajar, ¿no? Bajar, sí. Sí, porque creo que ahí arriba llegas y se acabó la carretera y ya tienes que volver por donde has venido. Mira, 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 mira. Mira, mira, mira. Acasielles. Ah, entonces es por aquí. Pues no me hagáis mucho caso, la pronunciación correcta es Casielles, y aquí tomamos el desvío que nos indica Casielles, donde una carretera en zigzag que salva un disnivel de casi 380 metros en menos de 3 kilómetros y 23 curvas, nos llevará a la parte más alta del pueblo de Casielles, donde están las capillas y las escuelas. ¡Sí! ¡Va! ¡Inprima! ¡Sí! ¡Ok! ¡Mamma mía! ¡Mamma mía! ¡Atenso a bug aquí! ¡Sí, sí! ¡Mamma mía! ¡Mamma! El motor ahora me va a frumbir No, en esta situación soy feliz de tener un motor con mucha potencia ¡Pamma mia! ¡Pamma mia! ¡Hasta! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Uf! ¡Fácil! ¡Piedra! ¡Suscríbete! El ventilador está trabajando, ¿eh? ¡Sí! ¡Ahí! ¡Suscríbete! ¿Encora? ¡Sí! Cacca, cacca, cacca Minchia El Cacon Se acabaron los tornantes Yo quiero montar con el tractor Vamos a poner las motos en el tractor y nos lleva No tienen a fin Creo que se acabó Estamos Bien Hemos logrado Necesito Vamos a poner las motos en el carro Ahora retomamos el Camino de los Bellos, el desfiladero De la derecha, no, izquierda Traducido a la izquierda Ok ¿Quieres tomar un café aquí? Sí, mira el gato ¿Dónde? Sí, aquí ¡Gato! 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 ¡Muerto el gato! ¿Nos esperamos? Sí, un café ¡Café, sí, dai! Desde Italia hasta aquí, simplemente para el gusto de un café No tenía nada de hacer en casa No tenía nada de hacer en casa No tenía nada de hacer en casa No, me voy a beber un café No, me voy a beber un café No, me voy a subir No, me voy a subir Por el desfiladero de los Bellos Sí No, me voy a subir 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 de la cascada. Ah, guarda, es el ponte, guarda. Allí arriba, lo veis, aquí, hay un puente colgante, acojonante. Yo no lo voy a hacer, no, no. Bueno y después de terminar el desfiladero de los vellos, seguimos dirección Cahonga de Danís y las cuevas de queso de Cabrales, que cuando llegamos estaban cerradas, así que aprovechamos para ir a coger el funicular de Bulnes, que estaba a pocos kilómetros por esta carretera, la A264, que corre al lado del río Cares. Si la sigues entera, te lleva hasta Sotres y hasta Tresviso, y a ningún pueblo más, porque la carretera acaba allí, y te tienes que dar la vuelta para volver por donde has venido, a menos que no te quieras meter por la pista off-road de Sotres a Espinama, y de allí ya puedes volver a la ruta circular por carretera. Esta carretera es de verdad espectacular, y merece hacer recorrida para ver paisajes tan majestuosos como lo que estáis viendo. Os dejo unos segundos para poder disfrutarlos. ¡Ah! Sotto hay el fiume, está el río. Menos mal que me ha dicho, Lucas graba esto. ¡Viva, viva, viva! Y yo no quería grabarlo. ¡Viva, viva, 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 viva! Mira, 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 mira. Una presa. Una pequeña presa, una central hidroeléctrica creo. Te op Fría? ¡Viva, viva, viva! Mira, mira, mira. Ya comprad. Qu'embalo la nuestra parte, ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva! Nosotros elegimos ir a coger el funicular de Bullness y olvidarnos del off-road porque como sabéis por capítulos anteriores mi moto tenía algún problema de arranque así que decidimos no arriesgar. Fuimos a visitar Bullness que es según la wikipedia el pueblo más aislado de España al ser conectado solo por el funicular o por un sendero que solo puedes hacer andando y es como una hora y media. El funicular se paga bastante caro creo recordar que son como unos 20 euros ida y vuelta pero una vez que estás allí merece la pena porque el pueblo es de verdad muy bonito y al no ser por el turismo parece que el tiempo se haya parado hasta que te encuentras los bares la muchedumbre y la sidra entonces se entiende que la civilización ha llegado hasta aquí. Bueno señores el día después acabamos nuestra ruta en Riaño donde estaba nuestro camping y recordad de no dejar de visitar el columpio más grande de España que está justo encima del camping de Riaño y desde el cual se ven estas vistas absolutamente impresionante. La serie de vídeos sobre los picos de europa se acaba aquí pero puedo decir con absoluta certeza que volveré algún día porque me he dejado cosas sin visitar como la pista espina más o tres que quiero hacer sin duda. Y nada esto es todo espero que os haya gustado si es así dejadme un comentario y un me gusta y suscribiros a mi canal venga hasta luego luca